el top 5 va para Elena de Madrid con sólo 14 años se puso súper nerviosa pero lo arrancó con una pedazo de voz increíble nos quedamos todos en plan es que fue increíble porque Rosario se dio la vuelta en el último momento o sea estamos todos así que alguien se dé la vuelta por favor lo más emocionante es que se puso a llorar al final claro la pobrecita en cuanto vio que ya Rosario se dio la vuelta como que ya se rompió la emoción ya le pudo y se puso a llorar la verdad que fue súper emotivo y muy bonita así que enhorabuena bonita el número 5 va para ti y hasta se la voz ahora mismo estoy asustada y atacada de los nervios porque hay muchas cámaras mucha gente y bueno como los coches que ya me gustaría a mí que se dieran la vuelta no 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 ay niña wow y en el top 4 tenemos a julio madre mía que voz que sensibilidad y lo más bonito es que dice que él tiene que llevar siempre la guitarra porque con la guitarra es como se siente el seguro como se siente protegido así que este top 4 tenía que esperar y julio enhorabuena A mí la guitarra es como una protección para cantar porque con ella me siento más seguro. ¡Guau! ¡Bonito! 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 Súper matizado. ¡Guau! 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 Está tocando él, ¿no? Y el top 3 va para María Espósito y es que nos emocionó muchísimo la relación que tiene con su abuela y es que las abuelas se lo merecen todo. ¡Madre mía! De verdad, a mí es que me ponen una abuela y yo ya soy de lágrimas fácil. Bueno, yo ya ni tengo nada. Y si no la cogen, o sea, aunque la cojan, yo pues voy a llorar porque está la abuela. ¿La abuela? Es que es la abuela. ¡Hala! Ahora está llorando la abuela y me va a hacer a mí llorar. Pero a quien más emocionó fue a los coach, que se pelearon con uñas y dientes por llevársela a su equipo. Cuando hago algún conciertillo o algo, le suelo dedicar las canciones a mi abuela porque está un poco enfermita. Ella me empezó a cantar cuando era pequeña y por eso es muy especial para mí también. Y porque le encanta como canto y disfruta escuchándome y para mí eso es muy importante. Y el top 2 va para Adriana. que dice haberse preparado durante dos años para entrar en las audiciones de la voz. Y madre mía, aunque estuvo un poquito nerviosa, lo gordó. Y no os podéis perder cómo cantó a capela. Increíble. Mirad, mirad. Bueno, y en el top 1 de esta semana tenemos a... Ruslana, que como sabéis fue finalista de Eurovisión Junior en Bielorrusia. Que no me extraña porque tiene una pedazo de voz increíble. Mirad, mirad. So thick, I'll be, I feel love. Men build a tree, the lights. To take us out of the time. Me, me, the boat for the water. Like I'm gonna make the ice. It's in a man's, man's world. But there won't be nothing, nothing without a woman, without a girl. Without a woman or a girl, it won't be nothing. Me, 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 me.